Se viene a plato, y para se viene a plato, y con él está a plato, y con él está a plato. Se viene a plato, y con él está a plato. Se viene a plato, y con él está a plato. Se viene a plato. Se viene a plato. Se viene a plato.